Hola amigos, buenos días para todos, como están, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy por acá nos encontramos, verdad, saludándoles nuevamente con un nuevo contenido Esperando que sea de su agrado y gracias a todos por sus vistas y su gran apoyo, verdad Entonces, el día de hoy madrugamos más que todo pues a hacer un poco de que hacer, verdad Porque siempre hay que hacer desde la casa y bueno, pues como pueden ver, ahí está Juan rajando un poco de leña Hoy, él pues dice hay que rajarlo poco a poco, verdad, por ratos, porque si uno lo agarra de un solo Pues es mucho tiempo que se utiliza y a veces uno pues no tiene todo el tiempo suficiente, verdad Entonces por ratos, él va rajando ahí por poquito y bueno, pues ya lleva dentro un poco de trozos Sí, dos casitas, puras colmenas Entonces por ratito la llevamos, exactamente en la mañana, en la mañana no tenemos tiempo todos los días Más en la tarde Ajá Entonces, por eso es que ahí la llevamos poco a poco Sí, poco a poco, ahorita pues él dijo mientras preparan el desayuno Yo voy a hacer un, voy a rajar un poquito Y ahí viene chico, andaba buscando escubillo, miren para, para la escoba, ya se terminó la escoba chico Sí Por ahí viene el niño gratuito Y me iba a jugar, no se me cayó una ramita de escubillo Ajá, ahí está jugando Miñeco, Maga, venite Entonces eso es lo que hacemos Magita Magita, venite Venite porque Ahí dejar Ya pegar el sol Ahí mi hijo pegaba la manguera Ahí va a pegar el sol ya Mira el muñeco pues Tiene ganas de jugar porque va a molestar a la osa La mamá Ahí botalo Sí, entonces pues Ahí está Esa leña pues Todavía Como dice Juan Hay que rajarla para que se seque Porque está algo zaraza todavía Nosotros le decimos zaraza Cuando todavía está un poco verde Venite o andate para allá Venite Mejor se fue para allá Ven Brincase el otro Entonces En un hermoso amanecer Verdad amigos Miren por acá Como es de que Amanece este sol Pues tan bonito Verdad Que viene Porque Gracias a Dios Que nos pega el solito Porque imagínense Si no nos pegara pues Que sería de nosotros Verdad Necesitamos del sol Tanto como del aire Como del agua Y hoy pues Así es como Se mira el reflejo Del solito Verdad Muy bonito Amanecer Gracias a Dios Verdad Siempre En las mañanitas Pues Así se viene el sol Ahí pueden ver No mejo Al muñeco Piensa que la va a morder Si Bueno Igual la ropa Ya está lavada Ya la lavó La lavadora Si madrugamos A lavar Lo que es la ropa También En lo oscuro En lo oscurito O sea que oscuro No porque tenemos Luz en la pila Pero si De buena mañana Para no atrasarnos Más Ajá Y la osa Mucha Ahí está Ahí está Ahora ahí está La osa Miren Ahí déjalo Ahí le pega el sol Ahí se seca Si Me da mal Cómo le hace la osa Quiere jugar con ella Se van a meter Las vacas En un sol Ella no lo tiene uno Se vinieron Encima se le van Si No van a venir Hoy Si eso sí Eso sí es cierto Ya tiene florecita Mira A ver qué pasa Si Va a dar buenos Nancitos Dijo Ay ya me caía Si mira Eso es lo que Está diciendo Chicos Mira De que Mamá dice Esa flor Primero pasa verde Mira ahí está Un ramilletido Amarillito Ese Ajá Y de ahí Dice Y de ahí Pasa anaranjado Un montón de colores Dady Si bien chula Queda como me gusta Está bien anaranjadita Mira Pues ahí está floreando Es manzalito Allá Tiene más Sí Tiene más allá Y de aquel lado también Tiene Un verdad Aquí también Ahí arriba también Miren amigos Ya vamos a tener Nance Aquí tiene Si nosotros pensamos Que no iba a dar Incluso Como dijo Juan Solo se está yendo Para arriba Y para arriba Es un anzal Decía Y no va a dar Decía él Y si le quitamos La punta Será Le decía yo Será yo No muy baja Y de ahí Le dijo Quítale pues Le dije Sí porque así Más luego te da Y cabal Ajá Y cabal Le quitó la punta Al anzalito Y miren ahora Cómo está De bonito De flor Pura anaranjadita Ahora falta Que den ances Ya seguro Que da De puro verano De puro verano Es cierto Y el nance Creo que todo el tiempo da Si no estoy mal Siempre mantiene Ah Mira pues Está bien Va a ser nance Para hacer topo No lo suelta Ay no Muñeco Mira 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 Tiene vía Agarrado Mira 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 Muñeco Le gusta jugar Sí A morder Mira 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 O sea que juega Pero es muy grosero Es si vos Si por eso La bosa No juega Con él Le da duro Si cabal Si Ayer Vi yo Que apura Mordida Que está agarrando Las patas Y ella Grita Y sale Huyendo Allá va A mirar A morder La bosa A la madre También Chicos Mira Que a la madre Le da miedo Pero ella Nos molesta ¿Qué salida? Es que Ella le da ganas De como Está guanito Con él Ajá Pero como Ella El chico No iba a lucir Ajá El muñeco Ajá Es cierto Le da miedo Ahora va con la osa La osa Así no la muerde El muñeco Va a ser Bravo Ah yo digo Ya late Noche Ya cuida Ya ladra Pero Y ya Agarra Usted Ya muerde Si ya muerde Pues Que se ya muerde A veces Encuentra gente Haciendo perjuicio Ay Dios Va a ser mordida Que le va a dar La corre Da pena Porque Si Yo mejor Arreo los pollos Porque Por ellos No va a ser De que De campo De campo De campo Son adecuadamente Para ayudar a la casa Si Ellos casi no se mantienen adentro Porque Por el calor De la noche Si Buscan lo helado Lo más frito Imagínense Que alguien viene A hacer un mandado Gente de afuera Ahí están ellos Encima Luego Dan cuenta Y late Y entonces Por eso Ellos Están acostumbrados Estar afuera Si Ellos están acostumbrados Estar afuera Si Más que todo Ellos son de monte Si Son para cuidar Ellos son Para cuidar Ah No son de adorno Perritos de ciudad Si son de adorno Si Los bañan Los aspellan Estos se bañan O sea Una vez Dos veces a la semana Si Dos veces a la semana Pero hay otros lados Que los bañan Casi diario Y los Como dijo Les desechan talco De todo Como un Niño Si Imagínate Que viene Una 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 rana Ajá Una vaca Se le pegan detrás Y lo sacan Si 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 es cierto Un perrito de casa Lo que hace Que sale huyendo Sale huyendo Le da miedo Porque allá De trabajo Una hermana Es casa grande Y tienen De eso Lo que hace Cuando miran Otra gente Les late Ajá Salen huyendo Mira pues Si porque como No son adecuados Para eso Es la Como te dijera La raza De perro Es la raza Entonces Hay diferencia De una casa Otra casa Y de un lugar Otro lugar Si es cierto Maga Anda a ver Muñeco Si Si es cierto Si Ajá Ya empezaron a jugar Los patos Con el muñeco Otra vez Le gusta Pero eso Se muerde duro A mi Se me tira A veces Yo casi No le hago Cariño Que muerde Muy duro Si No me gusta Muerde muy duro Ajá Bueno amigos Entonces Les vamos a dejar Por acá Este video Esperamos De que sea De su agrado Muchas gracias A todos No olviden De dejar Sus comentarios Sus likes Y así es Como nos levantamos Nosotros En una linda mañana Verdad A hacer Los quehaceres De la casa Bendiciones Nos vemos En un próximo video Adiós amigos Den like Si se me cuidan Saluditos Y den sus comentarios Y que Dios los cuide